muy buenas aquí está cursino estamos en riva de sella en la cuarta edición del rally clásico del sella vamos a ver dónde anda dan y que estará por aquí cerca está todo preparado porque a las una y media empieza la prueba saldrán de aquí ya y nosotros aquí montando el chiringuito aquí está dan y que ha parecido todo preparado como aquí todo un poco en la carrera ahora mismo nosotros para preparar esto así que luego seguiremos hablando con la gente y todo preparado no o o o o o o o o o y el coche número 20 de Portugal Clásic Team Abilio Manuel Díaz González y María Antonia Fino Rodríguez González con el Golf GTI 16 válvulas del año 87 Sí, la representación internacional nos falta en este mali sobre todo de Portugal y además este coche viendo la ventanilla trasera con la semilla de Santuriano Sí pero vamos a ver si si hacemos ahí algún invento para poder estar ahí tan interesantes que nos han invitado a estar ahí con la camarilla vamos a ver lo posible vamos a ver si está bien aquí en esta visita a Asturias ellos pues no conocen estos tramos salen con hándicap con respecto a aquí a los locales que se conoce un momento estas carreteras pues ese es el vehículo 23 que estamos viendo ahí preparado para la salida Alberto Martínez y Ángel Martínez con el Golf MK2 del año 87 y como dice Dani en ese rally rally que bueno pues a ver si se lo sabe Rally clásico Tierra de Estella Rally clásico Tierra de Estella el 24 de julio 24 de julio bueno también para que lo sepa todos los y los conficionados que quieran participar ahí está Dani mira y preparado para tomar la salida ahora el Toyota en el MR2 de Juan Carlos del Valle Aríbalo y Martín Gallo Barbudo coche número 65 un coche que por aquí se ve poco pero por ejemplo en Inglaterra hay incluso una copa de circuitos para este modelo con el MR2 que aparte es muy popular que bueno nosotros tenemos en la camarina veremos muchas cosas pero también imágenes de la prueba que tenemos al Corsino por ahí grabando claro porque no podemos estar nosotros grabando en el tramo a la vez de estar aquí ya está Corsino preparado allá que se va el escoba y con eso pues fijaros como ha quedado vacío bueno mira que bonito día aquí arriba hemos finalizado lo que es la primera parte es nuestro cometido aquí que es la salida salida de los 100 al final 125 participantes de los 126 inscritos que han salido todos con un día de sol espléndido y ahora pues a esperar a que lleguen hacia el recuperamiento a mediodía a la una y media llegan aquí otra vez tienen ahora 5 tramos de momento habíamos empezado el reportaje de la camarina un poco así a la carrera porque andábamos un poco pilladitos había que andar preparando todo esto y así está ahora como veis vacío los vehículos estaban por aquí aparcados y también por esa zona así está arriba de sella para que veáis el que no conozca arriba de sella pues que sepa que es así de bonito esta zona mira fijaros iba a deciros lo de las piraguas que ahí es donde llegan esto es la meta de las piraguas justo cuando cruzan ahí debajo del puente y mira aquí tenemos gente entrenando precisamente vamos a verlos a ver ahí estamos venga no se pica nadie venga a ver quién se pica a ver quién se pica venga que estoy grabando a ver quién se pica y señor ahí está por allí más y lógicamente aquí la gente entrenando bueno y nosotros aquí situados en esta zona y ahora está ahí cascando un poquito el sol ya mejor buena cosa y aquí a quién tenemos aquí qué tal qué bueno qué cómo va la cosa bueno bien ya montamos ahí qué montasteis ahí tenéis ahí al chiquito preparado sí 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 cómo hacéis con el tema claro tener a Pancho arriba ayudando para esto del sol hombre eso es ayuda es el que es el que manda para acá no hay un tiempo no la verdad es que yo creo que todos los años sí sí la verdad que tenemos siempre siempre además hace calor y calca el sol muy bien muy bien porque tú imagínate ahí lloviendo nueva gaita a ver cómo hacemos ya habría que poner una carpa y esa obvia hubo un poquito más de tiempo no ves que había llovido un poquitín pero no pero cuando no se ha ido no se ha ido pues el año pasado pusimos carpas si me acuerdo ya me acuerdo ya me acuerda de haber puesto el año pasado teníamos carpa que yo te yo ya tengo el disco escrito sí cada vez mejor porque cerramos que si no la gente seguía la verdad que no me va a ir mira otra cosa y por podio ahí lo tienes es eléctrico es eléctrico y ¡Gracias! 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 Estamos aquí a la espera relajados, ahora tranquilos, después del agobio y el apuro al principio. Agobio, no agobio. Bueno, hombre, que tuvimos que montar esto un poco rápido. Estamos acostumbrados. Sí, bueno. Ya sabes que las carreras se trabaja bajo presión. Bajo presión. Siempre, siempre. Es fundamental. Y, a ver, en el año 90 yo trabajé en la Cope, en la Cadena Cope. Empiezan las batallitas de Miguel, cuidado, eh. Y coincidí con este señor que está aquí. ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás? Celestino Pérez, que es el que está aquí en la Cope, en Rivadeseya. Lleva aquí como responsable de la Cope Rivadeseya, ¿cuántos años? 32 años. 32 años. Casi nada. ¿Y qué tal? ¿Qué me cuentas aquí? Ha pasado ya mucho tiempo. Pues nada, pues ya ves tú, ahora aquí disfrutando de un sábado muy frío. Lo que pasa es que llegué un poco tarde para ver los coches de la salida, pero volveré luego por la tarde. Para ver la segunda ronda, sí. Bueno, tú que eres de... tú eres de la zona de Pravia o de... De Pravia. De Pravia, ¿no? De toda la vida. ¿Y cómo se ha adaptado un praviano aquí a la zona esta? Hombre, yo soy una persona de... yo me adapto a cualquier sitio al que vaya. Lo tengo muy claro. Y entonces, pues, aquí llevo 30 años, pero estoy de paso solamente, eh. Cuando llegue el momento, a lo mejor tendré que ir a otro sitio, eso ya no lo sé, vamos, o me quedaré aquí de por vida, eso ya lo veremos. Claro. Porque esta emisora, la copia de Río de Sella, nació cuando estábamos allí, ¿en el 90 fue? Sí, 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 en el 90. O sea, en el diciembre del 90, el 1 de diciembre del 90, abrimos aquí la emisora. Ah, ah, ah. O sea que vamos camino de los 33 años. Claro, o sea que la cosa va bien, quiero decir, eh. Vamos funcionando perfectamente. Aquí además no hay ninguna otra emisora, ¿no? ¿O sí? Bueno, en Río de Sella, ¿no? Aquí en Río de Sella, en el oriente sí. Del oriente sí, o sea. Aquí vives del oriente, no vives solo de Río de Sella. Y en el oriente hay otras tres emisoras comerciales como la nuestra y todas estamos funcionando correctamente. Bueno, en Llanes está antena norte, creo, ¿no? En Llanes está, hoy en día es SER ya. SER ya, ah, ya SER. Es cadena SER, en Infiesto está Onda Cero. Sí, es verdad. Y en Río de Sella, COPE Río de Sella. O sea que estáis ahí, cada uno en una zona, ¿no? Cada uno compite en su ámbito y, oye, cada uno lo hace lo mejor posible. Eso está claro. Sí, sí. Y luego, pues cada uno elige la que más le guste, evidentemente. Luego vosotros ya sabéis que luego en vídeo tenéis que elegir la camarina, lógico, ¿no? No hay competencia. No hay competencia, no. No, no tenéis competencia, ¿no? No, no. Nadie hace esto que hacemos nosotros, ¿no? No, no, no. No hay tantos chiflados por ahí. No, no hay tantos chiflados por ahí. No, para mí me gusta porque ahora, por ejemplo, la radio, pues sí que por la web y tal, pues ya ves al que habla en la radio, pero antes eso no era posible. Entonces escuchabas una voz, te la imaginabas de una manera y luego cuando lo conocías... Y luego te llevabas una decepción. Y dices, anda... Esto me parece que había pasado con la Verasturi, ¿no? Sí, 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 sí. La Verasturi siempre me encantó y nunca me defraudó al verlo tampoco físicamente, ¿eh? Sí, me pareció un antiguo más de lo más normal del mundo. Yo procuro mostrarme muy poco. Sí, ¿eh? Solo para que ellos se me conocen y punto, nada más. Bueno, pues ahora te van a ver millones y millones de personas. Por lo menos. Bueno, Tino, pues nada. Muchas gracias. Gracias por atender aquí a la camarina, ¿eh? Y a seguir así de joven y con esos rizos. Así que la camarina, ¿no? Ahora vamos a hablar ahora aquí en privado. Bueno, mientras esperamos, vemos aquí... ¡Venga! ¿Quién me va ganando? El ascenso del sello. El ascenso. No, si antes ya vi pasar yo a otros. Mira. Ahí está. Y señor, esto, vamos, dejas el brazo bien. Es un castillo duro. Sí, sí, sí. Esto de... Yo me acuerdo de bajar del sello y... El agua es bueno y más duro todavía es el remo, ¿eh? El remo dicen que es el deporte más duro que hay, ¿eh? Sí, quedan cachas. A nivel de todo, de musculatura, de aeróbico y demás, pues espectacular. Muy bien. Bueno, pues nada, mientras esperamos. Aquí disfrutando de... Y además aquí el sello va a ser el último tramo, como todos los años, es el tramo descenso del sello, que es el tramo que se hace a tablas, que es especial y tiene un premio además ese tramo, aparte de la general del rally. Hay premios para el ganador de ese tramo. Y que además ese tramo es decisivo, luego, ¿eh? Sí, sí, suele ser decisivo por el tema de que se hace por tablas, que es diferente a los demás y... Sí. Y suelen marcar muchas diferencias, siempre. No, nada. Bueno, pues ahí estamos. Y aquí estamos. Ahora relajaditos. Esperando... Bueno, ¿qué hora es? Todavía... Estamos once y media, no llegas, pero hay que un par de horas todavía. Bueno, estará por ahí, Corsino, grabando. Sí. Ahí es donde estábamos hace un rato. Esta es la zona de salida. Esta es la glorieta que, bueno, va para acceso al puente y a la antigua... Bueno, la antigua no, a la nacional. Esa antigua moderna, es la nacional. Por ahí, también para las cuevas de Tito Bustillo, que estarían para aquella zona de allí. Y nosotros ahora vamos aquí al Barecay, ¿no? Eso es. Que es donde tenemos aquí el refueling nuestro. Así que vamos a alimentarnos un poco. Venga. Mientras esperamos. Estamos de vuelta con mejor cara, creo, ¿no? No sé. A ver. Y aquí está Ramiro. ¿Qué más? A ver, aquí está Ramiro. Aquí está... Manu. Manu. Dos manos, mira. Tenemos un Manu. Y otro Manu. Manu derecha y Manu izquierda. Controlando por dónde andan. Ah, sí. ¿Lo tienes ahí controlado con el GPS ahí? Por dónde andan, a ver. Cuéntame. Por dónde andan. Por dónde andan. Ahora mismo estamos esperando que nos va a llegar aquí uno abandono. Ya tenemos ahí uno y ahora nos está llegando el 84 con algún problema. Bueno, ahí nos va a ver por la camarina, así que te grabo a ti. Bueno, pongo yo aquí. Estamos esperando a ver qué llega y qué nos cuenta este hombre. José Luis Homel con un Golf VR6. A ver qué problema nos trae. Es que te dice ya que te avisó, ¿no? Sí, te dice que está viniendo para acá. Está llegando. Ah, que está volviendo para acá porque tuvo algún problema. Sí, enseguida lo tendremos a... Es verdad que cuando vimos lo de los GPS había un botón para avisar de estas cosas, ¿no? Para avisar de todas. Pues viene ahora para acá. Estos los tenemos ahora aquí haciendo este tramo. Están en salida de este tramo donde están tomando salida del tramo. ¿Tienes cobertura en todo el recorrido? En todo, pues. La verdad es que no tuvimos pérdida de cobertura en ningún momento. Este es el tramo que viene a caer arriba de ahí. Bueno, no se va a ver, pero bueno. No se verá muy bien. No, no, aquí va a ser complicado, pero bueno. Nada, con el brillo de la pantalla y todo. No, no, nada. Ahora mismo tengo aquí el rotómetro para decirte el nombre del tramo. Este es el que cae aquí arriba de ese ya el regrupamiento que hacemos ahora. ¿De Carmen? Sí, de Carmen, ¿no? ¿De Carmen Torre? Sí, 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 sí. Que viene de la carretera del Cito a salir aquí al Carmen y luego para acá. Ahora nos va a llegar este y además lo vamos a filmar. Va a llegar enseguida. ¿Dónde? ¿Qué está? ¿Llegando aquí ya? Sí, 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 mira dónde tenemos. Está la rotonda aquí. Está la rotonda. 84, sí, 84. Vamos a ver, en directo 84 tiene que aparecer, ¿no? Sí. Vamos a ver, ¿eh? Si no nos engaña el GPS, ¿eh? No, no, no. Sí. Está aquí mismo, la rotonda está aquí, nosotros estamos aquí. Está... Ahora mismo a la altura de la gasolera, más o menos. Ah, la gasolera, vale. Entonces todavía no... A ver si le veis ahí. ¿Qué es ese que pone un 2 ahí? Sí, este 84. Ah, pone el 84. Ah, sí, vale. Claro, estoy sin gafas. ¿Qué quieres? Sí, sí. Cuando se llega la glorieta... Ahora está llegando la glorieta. Ahí lo tenemos, mira. Después mirar ahí. Ahí lo tenemos. Ah, festeveme, mira. Ahí está el 84. Ahí está el 84. Y vamos a ver qué es lo que pasó. En directo con la camarina. ¿Quién es el 84? A ver, nombres, Dani. A ver. A ver. Qué hay. Sí. Vamos a saberlo ahora. Vamos para allá. José Luis Gómez y Rodrigo Piñeiro. José Luis Gómez y Rodrigo Piñeiro. José Luis Gómez y Rodrigo Piñeiro. Embrague. Embrague. Bueno, pues mira. en directo mira cómo controlamos el momento donde está cada coche todo no lo había hace años cuando caía uno por ahí no sabía si vale pues aquí está 2 bueno o una faena pero bueno anda dentro de lo malo voy a sacarlos en la camarina para que por lo menos se os vea cuántos tramos pudisteis hacer 22 de ahí que faena no para pensar en no poder volver en el coche claro claro y ahora entonces que hacéis ahora vamos a intentar llevarlo y en último caso si no somos capaces grúa y bajamos con los compañeros que ahora que puedes ir en alguna velocidad larga bueno se puede cambiarse a mí sin embrague no hay que pegar hay un con darle a la palanca con decisión no es una faena que haces habitualmente estas pruebas por muchos sitios o bueno pocas 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 y aquí algunas y pero está la primera vez que venías aquí no es la tercera la tercera para nosotros ya con mejor nos gustó y volvemos a ver si podéis ir así rodando a ver bueno y el copy copy como sea el copy el copy tú tú como te llamas que tal rodrigo piñeiro y tú también de ahí de camados y bueno siempre vais juntos los dos o que si venimos juntos el tercer año y venimos y si ya me decía el tercer año pues nada faena no intentar llegar a casa y a ver si podéis venga gracias por todo venga y aquí estamos viendo el podio por este lado y ahora ha subido al podio y aquí y ahora bajo el podio anda mira quién tenemos ahí si tenemos aquí a iván al papá y a la mamá de iván que tal y va y tienes a ver coches que raro tú ver coches no a ti no te gustan los coches bueno tú que estamos a punto de temporada ya no nos coincide santo miliano este año con una del campeonato españa así tenemos que partirnos en dos a ver cómo hacemos a ver cómo hacemos bueno buen provecho déjate comer tranquilo anda porque todos ahora venga ahí el doble pero tenemos aquí aquí tenemos al doble cero hombre como andáis adrián que o como vosotros por aquí que se haga buen día de hoy vamos a estar en el coche está la gente de pacholaya y tal nada pero meterme aquí a ver cómo va el hyundai va bien si el doble cero a ver qué qué tal lo que me cuentas de momento bien de momento salvamos la mañana que hoy era complicada teníamos un tramo 2 difícil muy complicado de piloto de regularidad de muchos cambios de media y bueno y muy bien va muy igualados lleva una pelea tremenda van a intercambiándose las primeras posiciones y no sabemos lo puede ganar cualquiera ahora en el tramo 3 va severino y se pusieron iban iban primeros dos chicos pascos no me recuerdo los nombres y ahora se pusieron primeros en este tramo severino y y raúl que ya veníamos digo me cago no se venía raúl no pueden ganar y no vamos a tener que llamarle el rally de severino y raúl no es broma lo que pasa es que severino y raúl andan muy 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 bien muy bien entonces está muy está muy guapo es decir lo decíamos ahora allí ese bares que puede ganar o cualquiera que estaba entre el 1 y el 12 había 10 segundos de diferencia y cualquiera tiene opciones y de hecho están bailando las clasificaciones entonces bueno pues ahora falta faltan todavía los tiempos después de los tres primeros y están severino y raúl con 1,4 de diferencia solo sobre manel fengoitia y joseba rodríguez y van primeros después de los dos primeros pero pero mira pero son 38 1 39 5 39 5 41 5 43 4 43 4 45 1 45 4 47 47 7 que es lo bonito sabes que está la cosa muy igualada muy reñida y es una pasada y que están bailando constantemente entonces que posiblemente cuando lleguen aquí haya bailado la clasificación los dos tramos que quedan o sea que al final siempre decide este último y este año el 2 también decide no será un tramo muy muy duro los que consiguieron salvarlo si hubo alguno tal mira por ejemplo este equipo pontevedra tuve que venir por problemas de embrague y luego no se hacían también de unos portugueses no que había cambiando para el otro lado del coche no sé si les había pasado que sería un trompo y un pinchazo también estoy viendo y efectivamente el tramo 2 fíjate la menor penalización que ha sido desde los vascos de de imanol y de joseba 14 con 8 somos que menos penalizados cuando los demás tramos mirados con 9 3 o sea que ahí estuvo la cosa complicada es un tramo muy difícil bueno oye y pancho y mira qué tiempo manda el pancho muy buen tiempo y está disfrutando el rally para el 18 no puede decirnos pero sé que lo está pasando bien seguro y seguro que lo está pasando bien que nosotros enseñar bueno nada todo estupendo a seguir y a seguir no hay ningún problema que vaya todo eso que siga todo así que es lo que es importante bueno a ver a tu padre chaval vamos a ver a tu padre ahí lo tienes el último rally de pancho con el pancho de navíles claro que ahí fue la última vez que creo que hablamos con él no y navíles y señor bonito recuerdo de este coche que digo y bonito recuerdo este coche el abuelo claro que puede contar un poco de cómo va la cosa sí 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 desde luego del segundo era el tramo más largo y luego esto era bastante sinuoso tenía algún sitio bastante roto también y descubríamos todavía a las horas de la mañana todavía había estado de la carretera bastante húmeda y bueno desmitado de algo había que ir con un poco cuidado y pero bueno pero bueno ese efecto como lo mejor que se pudo y para nosotros nos quedó ok aquí tenemos los tiempos de los tres primeros tramos el cuarto y el quinto ¿cómo salieron? el cuarto pienso que bien este último quinto encontramos aquí al final de mañana que es que nos van a alastrar casi seguro pero bueno esperamos no perder mucho y poder por la tarde seguir peleando a ver si podemos ya al final no ganar por lo menos quedar entre los no sé no sé por fin o por qué a ver y se decidirá como todos los años en últimos del tramo este de tabla ¿no? no lo sé yo todavía no vi los tiempos pero por lo que me comentaron va bastante igualados vamos bastante pegados y bueno tradicionalmente ese tramo siempre podemos marcar un poco la diferencia pero bueno la competencia en este real siempre es muy grande es la inscripción que hay los equipos que hay hay diez equipos muy buenos y como digo los tiempos están muy apretados puede pasar cualquier punto vamos hasta que no acabamos pero alguien me decía que íbamos terceros y ahora os octavos después del tercer tramo y ahora decís nosotros que octavos sí sí en el tercer tramo pero bueno falta pegados que cuando los dos unimos ya que empieza de una noticia a otra pases del tercero a octavo aquí cambia muy rápido el tema ¿no? cambia... pero bueno nada queda toda la tarde y... a ver lo importante y no perder... claro si te coges un revalúa que es como ahora y pierdes diez entonces ya caes al veinte y pico ahí está el tener carretera abierta las... claro depende de lo que te encuentres ¿no? pero bueno... con prudencia y bueno nada ahora a reposar ¿vale? muy bien venga, venga, venga ahora vamos a marinear un poco pues que ahora que van llegando gente vamos a ir viendo lo que hay por aquí ¿no? van aparcando aquí todo el tiempo 4, 5, 6, 7, los tres primeros están allí y... si esta cosa por aquí el de Gorka y... el de Gorka y Miquel... ah si, el de Gorka y Miquel... y a ver, vamos a hablar con alguien... ¿quién hablamos? los que van a aparcar el coche se van a comer ya... aprovechando la pausa aquí el señor Zurita estamos unos portugueses, prácticamente a ver... ¿estos saben los que habían quedado el coche mirado para el otro lado? ¿qué tal? a ver... a ver si han puesto el coche mirando bien a la carretera o qué les ha pasado mira, es lo que decíamos la cantidad de rodeos que han participado la cantidad de rodeos que han participado que tienen aquí... un montón de pegatinas ¿eh? creía lo del año pasado de aquí cuando vinieron con Antonio Caldeira sí señor, es verdad Antonio Caldeira, que este año no lo tenemos por aquí no, porque está corriendo por ahí... no para este hombre, estuvo haciendo el Monte Carlo con Lancia Stratos de cubierto ¿eh? ahora andaba por ahí... también no sé si en Bélgica o en Francia con otro rally... bueno, muy buenas hola ¿qué tal? muy bien aquí tenemos a... aquí tenemos que antes hablamos aquí con el compañero tú eres? Pablo tú Pablo vale ahí está Pablo ahí está Pablo y allí tenemos BMW van entrando por ahí que luego tenemos más coches para otro lado también Dani acuérdate que... que teníamos por la otra parte y ahora ya se nota que hay más ambiente ya tenemos tiempo tras el cuarto tramo siguen en cabeza Severino y Raúl y han aumentado su ventaja ahora tienen 2.6 de diferencia sobre Ivanov Zengoitia y Joseba Rodríguez o sea que Severino y Raúl en cabeza con 2.6 de diferencia y terceros van... también como Iván Delfín Vigil y Jonathan Medina que están a... 4,9 puntos ¿no? y habiendo diferencias cortas pero que se mantienen las posiciones bueno, pues nada vamos a ver cómo... vamos a hablar con alguien que nos cuente... por ejemplo estos 21 ¿quién es eso? a ver, cuéntanos primero que viene el Audi que si no quedamos sin el señor de la camarina tampoco es recomendable a ver, ¿cómo va la cosa? bien, ahí vamos ahí vamos algún susto, todo tranquilo hay algún tramo que está algo complicado nosotros tenemos que tener un poco con cuidado y que empieza a mover que mueve el... que mueve el... empieza a bailar y a ponerse gracioso el tema bueno, estáis octavo después del cuarto tramo estáis ahí en la pelea porque las diferencias son cortas está muy justo el tema y no hay margen para perdonar bueno, pues nada y el piloto ¿qué dice el piloto? el piloto a ver qué me cuenta el piloto ¿qué? ¿cómo va la cosa? por aquí va bien octavos por ahora está cumpliendo por ahora sí si no bajamos no hay problema por ahora va bien el coche entero hules medias bien un sitio un pelín delicado pero bien vale venga, a seguir así hasta luego que nos hable de... de la prueba de Navarra estamos el sol aquí, justo encima y aquí a... a Iván a ver vamos a hablar ahora con él y aquí tenemos a Iván también ¿qué tal? ¿qué tal? ahí va sí a ver si nos ponemos contra sol que tenemos el... poneros para aquí para este lado bueno, a ver ¿cómo va la cosa? a ver que se vea el par este coche número 23 pues mediano porque en el segundo tramo nos hemos confundido al programa de una media y eso nos ha dado todo el medio del tramo íbamos bien pero llevamos 4 segundos el desplazos no tenemos que ir entonces nos ha pagado penalizando un montón de puntos hemos cogido 150 puntos y bueno una pena porque está asolgado un poco desde el enfoque de la pelea daríamos 400 pero ya te haríamos y una pena una pena lo estamos muy bonitos uno piloño bastante dedicadito estaba bueno, le iba a dar en el cruce de siempre los tramos míticos que veíamos que venía de espectador, ¿no? en el 90-91 el príncipe de Astorias y bueno bonito rally bonito rally la pena la pena de hacer su vota en front bueno, tramos míticos también va a haber del rally que vais a organizar vosotros aquí tenemos al compi aquí aquí tenemos al compi mi hermana tu hermano bueno, pues ahora contarme un poco que es el rally de Navarra en principio se va a cerrar por la zona de Castella invadiciones del pantano de Ayotz y demás va a ser el 24 de junio en principio queremos un poco conocer un poco aquella zona nuestra que es una zona que está muy bien pero está aquí tampoco que no es del todo conocida no es muy turística pero está muy bien la gente que va le gusta quiere repetir entonces en principio vamos a hacerla por aquella zona con metidos como pueden ser los del Vasco Navarro de los años pues ochenta, setenta y hasta noventa pues de Kirguillano gran peor pasa y que está ahí por allí que hay un montón de bonitas carroceras y bueno la gente que lo pase bien y la fecha es ya incambiable es incambiable en un principio se puso el 1 de junio pero hubo problemas con el agua y demás esa no se hubiera venido a mejor la operación salida y al final se ha pasado el 24 de junio y esa la dejamos ya como fija y bueno y adelante con ella y adelante con ella con toda nuestra ilusión es bueno tenemos ya experiencia previa a la organización de rayes en el de Vitoria que llevamos cinco años entonces es un poco sí en la tónica pero en nuestra zona y bueno hay que invitar a todos que quieran acompañarnos pues van a ser bien recibidos sí sí la pena que yo no conozco nada de esa zona Dani yo es una zona que hay que venir ¿ya? este año el que viene sí nosotros los rally no nos gusta si venimos aquí por conocer toda esta zona toda esta gente es lo que tienen los rally también es una buena excusa es una buena excusa para conocer el sitio es que si no lo conocería es gente que si no lo conocería sí bueno ahí la penalización que fue hecha queriendo para poder ir conociendo para ir haciendo el turismo y para otro yo siempre se lo digo sí claro cuando vas ahí mirando el dial pues vas ahí muy poco no estás ahí ya claro no estás pisiendo ahora ya puedes ir viendo lo que decías tú que es lo que hablamos muchas veces de cara a patrocinadores a agentes de turismo locales y regionales y demás que el automovilismo es publicitariamente para el turismo muy bueno por eso porque te lleva a sitios que no hubiera sido si no es por las carreras que ni sabía ni que existía te pones en el mapa zonas que si no nos conocía más este tipo que estás por todos los sitios sí nosotros por ejemplo la semana pasada estuvimos en Cáceres haciendo un rally ahora venimos aquí por ejemplo también a Cáceres bajamos muchos equipos de la zona norte nuestra entonces la gente se intercambia de un sitio a otro y eso lo voy claro claro incluso se conoce sitios que luego a lo mejor pues luego vas de vacaciones pues luego vas de vacaciones pero oye este sitio que nunca había estado está muy bien y bueno pero si te ha salido bien si te ha salido mal dice de aquí no vuelvo ya eh le come el maría es más fácil que salga mal que salga bien porque al final son tantos condicionantes son miles condicionantes y al final por cualquier pequeño detalle pero bueno pero bueno en fin a disfrutarlo y eso siempre eso siempre ahora a comer y bueno y la tarde la tarde a seguir gracias pues sufrimos aquí la llegada venga vale venga va creciendo esto ya eh va cada vez llegando más gente vienen van vienen van porque luego a la estrella luego se a los de nostalgia racing los nostálgicos los nostálgicos 8 número 50 josé merende el nostálgico este nostalgia racing la nostalgia ayuda porque creo que el porvenir nos asusta un poco nos asusta no te gustan los eléctricos bueno para algunos usos limitados no es que no esté de acuerdo pero pero para correr no 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 y para disfrutar aunque sea así a comer los domingos tampoco no 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 pero bueno mucho mejor que tal fue la cosa bien 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 muy bien muy bien organizados sitios muy bonitos y bien 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 hombre estamos ahí tuvimos algo algún tema de tráfico eso pero bueno bien general lo típico lo normal si es así una vez te encuentras unas vacas otra vez te encuentras un tractor otra vez una gallina por mi cerca creo que libramos y la gallina y la gallina y la gallina y ahora cuidado eh que como se haya este pillado la gallina eso veníamos pensando bueno vamos nos parecía eh que era una gallina un juego virtual pero bueno bueno pues nada ahora recuperarse por ahí y comer un poco y ala eh vale venga muchas gracias hasta luego bien seguimos y a ver pero como siempre eso no es normal número francisco gozales el coche más joven de toda la coche más joven un saludo a la camarita es una responsabilidad eh ¿dónde eres tú? de navarra venimos desde navarra ah vienes con con alberto con alberto también sí que venís unos cuantos hemos coincidido aquí pero vaya venimos de otra zona pero sí 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 cinco baritas contentos y es la primera vez que venís aquí sí 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 es la primera vez venimos con unos amigos de bilbao también que os habían hablado bien del rally sí 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 vimos también el reportaje del año de la cabarina y bueno que cuando llegasteis aquí es un poco lo que pensabais o los tramos de la mañana el segundo sobre todo patinaba el segundo y nos dijimos que era más difícil pegaba mucho el sol pero está está muy chulo nos hemos andado muy chulo ah bueno ¿ya copi? ahí está la copi Verónica con Verónica ven acá Verónica ven aquí a ver que tengo aquí el sol enfrente bueno ¿tú qué? ¿qué tal? ¿qué tal ahí a la derecha? bien estábamos probando nuevos aparatos y vamos bien hace un momento ya habéis mucho tiempo aquí participando vosotros en pruebas de esto bueno pues a ver no es que hayamos hecho muchos rallies pero algunos cuantos hemos hecho ya sí ya habéis bien compenetrado ¿no? más o menos ¿no? hay muchos más y menos ¿eh? ¿el qué? vamos aprendiendo a no discutir dentro del coche vale vale mejor que luego penalizáis sí que si no luego nos gusta el divorcio sí luego penalizáis sí oye pero esto es una buena manera de ir con tu pareja el fin de semana a la misma afición y tal ¿no? a ver te tiene que gustar ¿eh? sí sí claro porque si no lo haces nada claro claro ya sabéis cuando busquéis una pareja buscar una que tenga vuestras aficientes porque si a vosotros os gustan los coches y a vosotros os gusta el fútbol ya vais a tener problemas o sea que a ver hay que compaginar un poco ¿eh? eso es bueno pues nada ahora a alimentarse bien y a disfrutar y a seguir viendo la camarera ¿eh? venga gracias venga 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 por aquí estamos yendo ahora a la otra parte es donde está el resto de los participantes aquí estamos en el 51 ahí tenemos un mini ahí tenemos un mini vale y amargo imposible bueno aquí no han llegado todavía ¿no? así que según va llegando van a ir se van poniendo por ahí y entonces pues aprovecharemos para hablar con alguno de los que estén por aquí el tema es que tenemos aquí el sol encima anda mira un presidente de federación hombre lo que queda de él nada más ¿qué tal Dani? ¿todo bien? empezando la temporada ¿eh? bien con este tiempo ideal canario que tenemos en Asturias ya ves para que digan que hace malo aquí ¿eh? Asturias parece natural me llamó una radio canario y me preguntaba por el tiempo y decía parece que está invertido dios sí está a buen tiempo para mí bueno está lloviendo por el sur y bueno aquí lloves sí bueno pues nada vamos a seguir aquí hablando sí luego nos vemos aquí coche 51 a ver 51 dispara para acá tenemos ¿cómo? ¿Marco? sí ¿qué tal Marco? ¿dónde sois vosotros? nosotros somos de aquí ¿sois aquí? sí bueno de Colunga yo soy de aquí de Riviasell ¿y tú de aquí? ah bueno entonces aquí te contaba Gobi que sois un montón del equipo este sí sí somos la verdad que es ahí una cafetería que hay en Colunga y que tiene mucha afición el chaval está corriendo justamente el dueño José sí va con el dorsal 53 y nada muy bien la verdad que está el rally guapísimo ¿ya habéis estado más veces aquí? sí sí ya corrimos todas las ediciones sí sí no muy bien la verdad que cada año mejorado todavía sí en el rally está muy guapo como jamás hoy hacen lo con mucho cariño mucho aquí hay primero era era Pancho el que lo hacía y ahora hostia ahora hay que claro se nota ahí hay una cosa por Pancho claro claro que fue el promotor de esto si no llegase Pancho aquí no habría nada hoy estaríamos todos en nuestra casa y yo empecé a correr aquí que fue lo que me lo que me enganchó Pancho fue el que nos enganchó los de Colunga nadie corría rallies de estos y fue cuando Pancho organizó esto como estábamos aquí al lado de vecinos y Fran y Nuyo también empezamos y ahora de Colunga no sé somos 12 o 14 coches si además vienes y te pasas aquí un día muy bien la verdad que muy bien los tramos muy guapos el día precioso el paseo este el encanto que tiene esto no lo hay en ningún lado claro mira 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 lo que tenemos aquí ahí está la verdad que muy bien la verdad que y el copi se porta o no se porta es un fenomenal este rally este rally no es de los nuestros pero no sé en un rally que se nos dé bien la verdad pero el copiloto es un fenomeno el copiloto lleva más del 50% si en los rallies estos la verdad que yo por eso le digo a Dani si algún día corremos un rally tú de copiloto no se lo digan no que luego se viene arriba el lego y tal así que tú de Colunga si yo si bueno vivo en Colunga soy de Vía Viciosa y vivo en Colunga ahí llegaste a tener hasta hasta un alcalde Racing si un alcalde Rogelio a Rogelio a Rogelio a Rogelio a Rogelio y un vecino muy rápido bueno si tiene a Esteban 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 se lo tenemos ahí se supone la joven promesa esta de Colunga si si joven promesa ahí lo tienes pero bueno sigue siendo joven promesa bueno cuéntame tú ahí bien nada ahí vamos poco a poco bien no estamos muy ajustados hoy no no va la la calibración no nos fue muy bien pero bueno ahí vamos poco a poco bueno estamos el 24 bien veo un buen puesto son muchos coches y hay nivel también y hay mucho nivel claro lo que hay que hacer es disfrutarlo y si puedes quedarnos arriba perfecto y si no pues oye a disfrutar a pasar el día eso y ahora a comer si si venga hasta luego y aquí ya ves como aquí ya ves como ya van llegando más si mira que tenemos el Toyota GR2 y un poco de atrás es un poco habitual por aquí se ve poco este coche si a ver vamos a ver aquí estoy refrigerando un poco si señor pero igual de un poco si si se siente mucho mejor que guapo hay una copa en circuitos en Inglaterra animadísima con un montón de participantes con estas Toyota estamos viendo más o menos como van llegando esto tenemos todo hasta hasta el final si si hasta el 27 estamos por el 70 todavía hay hueco para ir metiendo aquí tenemos uno si tenemos padre e hijo precisamente pues vamos a y Daniel Fonseca como Roberto Fonseca Roberto el piloto el padre Rodolfo y el hijo Gabriel el piloto bueno pues a ver que nos cuenta aquí padre e hijo padre e hijo como va la cosa la cosa va bien tu padre que mareos un poco al principio pero ahora no claro no si yo tuviera que ir ahí vamos ya tomo una cerveza si ha quedado como nuevo ¿no? todo bien ¿dónde sois vosotros? delieres delieres anda yo de collao si yo tengo un taller hay un taller taller de mini ¿no te suena? no es que hace muchos años que no del barrio yo soy de ahí de ahí de lado la fiesta la salud que tal a ver que fue tu padre que te lió o te gustó a ti el tema no si eh te gustó a ti y el momento hasta que no tengas el carnet tienes que tienes que tieneslo en casa a ver los coches en casa claro si pero bueno es fastidiado lo de ir ahí con los papeles te revolve un poco y el se mareó se mareó pero bueno ahora ya si es que es complicado la segunda parte ya la vamos a coger con otra gana si bueno hombre pasarlo bien eh claro hombre aliméntase bien exacto pues a disfrutarlo eh muchas gracias venga hasta luego hasta luego hasta luego la juventud viene pisando fuerte ya tenemos el relevo Dani ya hay que ir jubilándose mira ahí la tenemos la prima de la camarina mírala ahí está que grabas a ver que me estás grabando claro no quieres ir a grabar o qué no por qué no quieres salir eh te da vergüenza salir no que va hombre si mira mira va a mí no me vas a grabar a mí o qué a ver hola que pasa venga dale duro vamos a negociar ahora con este señor que está aquí a ver si el rally jovianos vuelve ¿no? es que sí a ver a ver cuéntame a ver dónde no está el sol aquí hay que se os vea bien ahí todos ¿qué? puede que vuelva a ver puede? ¿cómo puede? depende del otro organizador soy yo y otro el otro chaval Omar que está en Holanda por motivos laborales así que a ver a ver pero ojalá ojalá si no? sí sí esa es la intención él antes de marchar para Holanda bueno alguna vez me envía mensajes oye lo hacemos lo hacemos sí ese es el que quiere sacarlo más adelante que yo bueno me quedas con un recuerdo rally eh la verdad es que la gente que participó queda contenta claro claro eso es y aquí siempre iniciando temporada eh arriba de 6 ya con este ¿no? sí con el 63 sensativista y el piloto ¿qué pasa con el piloto? mira ahí está el piloto va a quedar al piloto conche 63 a ver nombre del piloto Daniel González Daniel González ahí está que me acuerdo el nombre ¿qué tal hombre? ¿todo bien? ¿todo bien? muy bien ahora que no me oye el copiloto cumple o no cumple sí sí cumple llevo ya muchas carreras conmigo ya soy profesional ya no no hay queja entonces no no hay queja no bueno bueno o sea que la cosa va bien y disfrutando de la prueba y ya está ¿no? es muy importante ¿no? el día que hace hoy mecánica que aguante y ya está un poco más nada nada bueno pues ahora son los restos o que vuelva el rally de Jovellanos y ya está hola pues dejo a comer estos son los que decías tú los leds pero modernos con la forma antiguas pero que fueran como antes que sí ¿eh? que אתch sois a ver el de la chuleta dispara hermanos y el piloto sí bueno y la verdad es que de cantabria santander la capital y que bueno que decir que hay mucha gente aquí del norte novia del país vasco cantabria de la barra también de galicia en el rally es mítico y por risa norte la gente se anima primero hacéis habitualmente y en cantabria y este que como lo veis el nivel comparado con los que hacéis de momento se ha ido bien en la cosa en estos tramos 20 y pico aquí en un momento te plantas estás el veinte y pico y cuando te das cuenta estás el 5 y luego vuelves hasta el veinte y pico está muy justo con este día muy bien este es el que decíamos antes el coche de corría el campeonato españa para vehículos históricos primero fue con pancho y luego con fran este diseño tiene historia de este coche y por aquí vemos si tenemos aquí a corsino a ver cuéntanos qué tal con los tramos qué quieres que te diga no sé pasó un coche si sitios en que si pincha uno no pasa otro no pasen los demás de antes de la ley de verdad de hecho había gente indicando ellos que estaba malísimo si había entrado ahí que era un poco tal el segundo que estuviste tú en el segundo la verdad sí no sé si era el segundo o el tercer bueno pero tú estuviste en alguno seis años estuve grabando allí la salida seis años la que va de la collamand y vamos de la collamand y siempre ese tramo claro salía a ese bares y acababa ese año de los viejos tiempos sí sí esa era de los de los que iba yo cuando eran de noche ahí me acuerdo de noche y la curva de cazo y ahí está el famoso bar que bueno que luego quemó ahora hace unos años que quemó el bar este se vale es hombre como se llama la pérgola pero la pérgola ahí se juntaba en los años 80 cuando ibas a los entrenamientos antes tenía el muleto para entrenar 15 días antes ya se ocurrió a la voz exactamente qué maravilla bueno en fin pero bueno problemas bien y va hasta catherine creo no si no todo eso va con eso va justo es una extensión de tu cuerpo de la que salía por la mañana de los bocadillos el cátedra y de la camarina el cátedra y de la camarina mira todo lo que hay por aquí vamos a ver este es el marbella bar a ver qué tal 72 josé maría gonzález y jorge a ver qué me contáis respecto a lo que me quieras preguntar si empezamos por ejemplo por el coche el coche espectacular sí sí por eso te digo pero muchos de estos bueno este tuvo una preparación de cero y hemos en colombres en colombres aquí cerquita hay amigos ahí tiene mucha tradición las motos que estuvimos de acuerdas que estuvimos allí con carlos con tiriti en tiriti allí y bueno entonces si el rally que cómo va la cosa cómo fue la mañana de momento bien si lo creemos ya veremos cómo iban estos danis a veces tengo aquí el servicio de documentación pero vale muy bien organizado tenemos que dar la enhorabuena a la organización en el cual está todo meticulosamente muy bien calculado los tramos muy bien las medias muy bien para la organización le podemos dar un 10 verdad porque el coche va espectacular y bueno fue un rally además que está bien organizado en cuanto a que no nos dejaron ir a echar una mirada fuera el coche nada tiempo ahí van las ondas puestas pero muy muy puesto 28 después de los cuatro primeros tramos era lo que yo no quería saber lo dicho vamos antes que no me quiera mentira que no soy los 28 y nada ahora vamos de una carrera a comer para la tarde y a ver qué pasa la tarde bueno pues si vamos a número 28 pues hay que quedar mejor un copiloto normalmente que no me lo diga que no quiero saber no quieres saber prefieres no saberlo pero no te preocupes porque aquí como varía tanto las posiciones de un tramo a otro se lo dije al cambio no te digo más cambia cambia total muy bien porque con nivel que hay aquí 28 con el nivel que hay aquí tengo que dar las gracias al copi que lo hace muy bien es un buen tenor canta muy bien y los números le da muy bien y esto tiene que cantar bien porque si cantara más estaría lloviendo y mira qué día pero vosotros lleváis mucho tiempo ya corriendo juntos o no primero fue el de llanes del año pasado y este es el primero que hacéis aquí el de si este es el primero de este no el año pasado hicimos 7 vale pero pero este no lo corres que es un casta prueba el año pasado no estuviste aquí estamos entrenando aprendiendo y eso porque la intención es ir a monte carlo en el histórico de monte carlo ahí estuve en el 2006 y ahora que bien me tocó bastante nieve pero bien bien muy guapo dice que nada bueno pues venga buen provecho a alimentarse y a seguir disfrutando de la parte de coche número 92 tenemos a las primas si acerté hoy no acertaste vale como a don a beatriz cuando una pilotando pilotando y beatriz a la derecha bueno cómo va la cosa bueno bien nos estamos pasando muy bien pasándolo bien que es algo que termines algo sobre eso directamente discutiendo y tal pero discutiendo cosas de primas si la confianza primas por parte de padre y parte de madre y de padre por parte de padre de los padres vale que nos metió aquí en esto como os llegó la afición bueno en casa yo creo que de siempre verdad y ella siempre con una afición a la gasolina y yo tengo un taller entonces bueno entonces bueno y mi hermano que fue el que empezaba a andar en rallies ahí estamos con él también tú te pidas algo de borbolla por eso ya en eso porque hay una sierra de la borbolla y hay un sierra plana de la borbolla tierra plana y hay un pueblo que se llama la borbolla la borbolla y hoy equipos femeninos femeninos el único sois las únicas el único y hace tres años que también participamos también éramos las únicas tienes que animar a más gente nosotras nos animamos el primer año que vinimos de espectadoras nos animamos con tres grupos que había de chicas sí sobre todo con unas del volvo es verdad es verdad y hacéis solo este o hacéis más solo este que os queda así al lado no sí y es de un día solo y nos guste llamar soy con el día este espectacular que siempre acompaña el tiempo sí sí ese es pancho ahora ahora español que empuja pero ahora es pancho pero ahora es pancho el que está arriba y dice no en ribades ella el día del rally y yo luego que no a dani no le dejo que cante y entonces también bueno entonces también sí por eso bueno a ti si a comer no quiero yo luego que por mi culpa tengáis que comer a la carga muy bien que venga a disfrutarlo y no olvidéis eso que está ahí encima venga seguimos seguimos vamos seguimos ronda mira por ahí vaya más vamos a ver porque ya por ejemplo acabo de estar con saber y no con raúl ya comieron o ya han comido que aquí nosotros aquí en asturias con propiedad nosotros en asturias el proyecto perfecto pasamos bastante de él no nos vamos directamente ya han comido y ahora pues por aquí vamos fíjate coche 95 a ver aquí trabajando problemas mecánicos o qué qué pasó derecho si no se pasa y vas en renta y va al final el coche casi no quería no quería pero al final hubo que empujar un poco pero bueno bien bueno no arranca el cabrón en caliente pero bueno por lo menos mientras tuve casi todos los días tenía que aparcar si lo dejaba en una cuesta por cada mañana casi nunca la primera la inercia que hay nada si ahora viene ya arsas como es un n5 con carrocería de nosotros aquí tú eres jose jose y tú ángel tenéis alguna relación de parentesco o no amigos y residentes amigos y residentes y amigos amigos de letizia también de las letizias no pusieron ningún nombre a la cerveza de reina ni nada bueno oye pues venga que se dé bien vale venga hasta luego ya una fuente a ver aquí consigo haciendo unas relaciones y señor así es el paseo marítimo de princesa letizia hija lo activa de arriba de 6 en 2007 a ver dan y cuando nos hacen a nosotros hijos adaptivos de creo que no tenemos ninguna posibilidad ninguna ni ningún merecimiento tampoco algo que nos casemos con una reina o algo a ver a estas alturas para casarse 106 número 106 no que sean 106 ya se usan mv vamos a ir por atrás para fastear la foto aquí a menos soplillo soplillo renault 12 a mira 12 bueno el 112 número de emergencia en el 12 que es un reno al 12 es un jabato un rayón esto bueno que como va la cosa a ver tú eres yo el padre piloto piloto y tú david david el piloto y que conduce bien estamos aquí no es que los vayas a atropellar nos da tiempo a cogerles este se quedó mirando de la pomonta lleváis mucho participando en el primero si hacéis el campeonato entero este es solo compromiso pero bien el día acompaña todo muy bien y esto esto es una bomba no esto no tiene esto no hay electrónica esto todo mecánica todo bien no va muy bien sí 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 como lo de antes tanto eléctrico está como nuevo se utiliza si brillan hasta los cromos de dentro y este coche cuando no hacéis se realiza así de esto lo usáis habitualmente pero muy muy poco porque es que esto si no lo usas luego acaba pero verano buen tiempo bueno un día que te da por decir vamos a esto llamar la atención a sacarlo cuando vas por ahí con esto la gente la verdad es que se queda mirando como es parece mentira que esté tan cuidado si todo original porque esto porque este y todo 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 es original y de qué año es este coche del 75 noviembre del 75 lo tenéis ya desde esa época o lo compraste y no era de la familia y quedó en la familia o sea que viene de la familia sabéis que el coche está tal porque cuando viene de más manos no sabes cómo puede estar el abuelo entonces bueno pues el abuelo se retiró como digo yo y lo cuidó también lo cuidaba mucho y al final digo pues qué hacemos pues nada nos lo quedamos y siempre damos para estas pruebas además se disfruta y otro tipo de conducción otra forma de es totalmente distinto a lo que hay ahora esto tiene digo yo iba a ver si digo yo esto durante la dirección asistida que luego cuando coges a uno de los modernos que dices tú se te va bueno estás acostumbrado a tiras de él y cuando llegas a uno bueno pues bueno el volante se va solo es la diferencia de eso de 40 y estos años a los de ahora los de ahora no sé yo si los modernos van a durar tanto lo bueno que es que se le ha conservado pues todo hasta hasta la pegatina de las marchas que lo pone aquí alante que tiene y anda verdad no pasaba muy bien pues nada oye a seguir disfrutando de la prueba aquí estamos viendo otro clásico otro clásico barco pesquero y ahora vamos a esta zona que acabo de llegar el abuelo del coche de dani el 105 adrián y antonio y antonio antonio adrián adrián y antonio entráis bien ahí sí qué pasó la cañonera la cañonera del cambio que se soltó se soltó tuvimos que amarrar la y no ves que venimos puertos hubo que sacrificar un torneo a la verdad que venís y bueno de toque el rally no va a ver tramos de noche no bueno vosotros no no porque primero llega aquí a las 6 menos 5 y vosotros 105 son igual a la noche nada igual libros y qué tal cómo va la cosa a ver aparte de otra manera bien disfrutando y bien donde sois que os quedo aquí al lado sí y venís aquí ya viniste más veces así y yo corrí el año pasado con la mujer y este año con un hombre no pudo venir y preguntar con quién mejor pero con la mujer por supuesto sin cariño mucho mejor siempre y hacéis el campeonato o solo a este rally no corremos y después no sé si corremos el de llanes y el coche muchos años con él no 6 años así y bien disfrutando lo que es el abuelo del coche de aquel que él te tiene un mini de los modernos el abuelo el abuelo 50 años el día loretto 50 años la verdad es que lo ves y dices pequeño no dice cómo van ahí metidos pero es muy espacioso si al final engaña no engaña mucho sí sí y el coche va bien y qué tal se os ha dado la mañana bien quitando el problema es solo lo demás bien todo lo demás bien pues nada os dejo que vayáis a comer que si no lo andáis a ver dónde aquí está teresa aquí está teresa y el copiloto de teresa que es luís bueno a ver qué me contáis dónde sois muy bien de madrid de madrid venimos desde madrid desde madrid y ya habéis venido más veces aquí a este es nuestro primer rally y eso como venido hasta aquí porque teníamos este coche y bueno tiene 30 años y 32 ya va a hacer y nos pico y me lío y me lío habitualmente pruebas de éstas no no es la primera cosa es la primera de todas pero a ti te conocemos a la camarina la conocemos a este señor también hombre por supuesto y al del cáter y lo conocéis al del cáter y ahora por si no por si no viene menos pero viene a los youtube y demás y hemos seguido también a los youtubers aquí hoy ayer a que lo que aprendimos lo aprendimos de ellos o sea que bueno o sea que el primero y hasta aquí pero tenéis familia aquí en asturias o algo no yo yo verano aquí en columna yo sé que tenía que haber algo porque digamos que alguna carretera me conozco pero bueno no 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 las había pasado de todas algunos trozos pero bueno es que siento de madrid de la primera que vengáis justo aquí a asturias porque era la primera que había dijo oye es en ribas y dije venga pues vamos vamos a casamos a casa en estas carreteras este coche delicado no y ahora bajaremos un poquito presión a ver si a ver si agarra un poquito mejor pero bien pero bueno disfrutando y tal no yo como una nana que te dijo cuando el trompo que lo había mantenido muy bien sí 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 además yo creo que está grabado porque sí 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 pero bueno tampoco es necesario es que era la primera curva que había estaba mojado y además esto es el culo digamos con perdón sí 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 se menea un poquito estas ruedas ya han dicho que vamos a ver si ponemos otras habéis venido rodando en el coche desde madrid lógicamente no tiene que acabar entero que con anécdota incluida porque ayer en el viaje nos dimos cuenta que tenía el carnet de conducir pero bueno muy bien la verdad estoy disfrutando y a seguir claro y luego haréis más pruebas bueno lleva un tiempo pero estaba medio parado y tal y lo hemos lo hemos vuelto a poner en funcionamiento y ya lo hice clásico y matrícula como clásico y cuando matrículas como clásico para que la gente lo sepa y también evitas pagar la viñeta creo que eso depende de los ayuntamientos ayuntamientos que sí y otros que no lo que te da el que sea clásico es que por ejemplo en mi caso como vimos en madrid y no tiene etiqueta que te dejamos entrar a circular por madrid sí y luego bueno y luego poca y la itv la pasas cada más tiempo en este caso cada dos años y cuando aparcas en zona azul no te clavan el 20% que le clavaron a dani por ser 20% más no puedo aparcar en la calle aunque pueda circular por dentro de madrid pero no puedo aparcar en la calle en un parking siempre hay que meter la parte vale 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 así que no te da tanta ventaja te da ventaja pero bueno yo trabajo en madrid vivo a las fueras pero por lo menos te permite ir con él y te vas con este que está bien que puedas rodar con él porque si nuestros coches claro si no los usan al final claro se ponen o sea se echan a perder pues nada oye lamentar mucho que tengáis que volver a madrid porque el tráfico de madrid la verdad es que sí pero bueno aquí se recarga aunque sea un fin de semana pero se recarga pues ahora recargar también alimento que lo está diciendo digo tengo mucha me dice pues yo no que vengo y digo pues yo sí bueno que vaya bien gracias por vernos hasta luego estos son los recién casados anda míralos a ver vamos a preguntar si matrimonio sigue para adelante o algún tipo de problemas en estos primeros tramos y van con el tambor samba 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 pati bueno pues vamos a hablarlo como era verónica y verónica aquí están luís y verónica verónica y aguanta el matrimonio todavía aguanta a ver qué cuenta verónica bueno que por lo demás que llegó de dónde seis vosotros adiós de sebares de sebares o sea que la collamo andy la tienes controlada y tú de lieres yo de collao a ver otra de lieres mira antes había uno de lieres también verónica saca verónica a ver cuéntame cuánto ibas casados cuánto ibas casados pero vamos a ver entonces quién fue el que dijo que no son recién casados que son amigos con alguna posibilidad de casarnos tampoco pero recién casa no entonces haría porque se liaron tú eres recién casa ahí está el lío cuando te casaste seis meses seis meses bueno seis meses con seis meses ya hubo gente que se separó recién casa quiere decir recién casado bueno hombre que está seis meses y tu marido no le gusta el tema este vale vale es que se liaron entonces dijo recién casa y recién casa ella pero no con él que hay que especificarlo luego ahora tenemos que ahora tenemos que corregirlo bueno lleváis mucho tiempo haciendo este segundo y el primero dónde fue y bien con este coche también pues ahora un recuerdo como se llama tu marido para saludar fue un mal entendido sin importancia imagínate está viendo este que está recién casa y piensa que es con el otro y bueno vaya el lío bueno venga suerte que no no que pensé que estabais recién casados pero vosotros que nos dijeron antes que estabais recién casados pero claro es recién casada y ya no tú con ella tenemos aquí casi montamos aquí el coche que va bien no llevas mucho con él con ese coche ganador lo que falla el piloto sí sí la copiloto en regularidad bueno pues a comer que luego no da tiempo hasta luego pues ya volvemos si no tú ya estás comido viene con el cáter incluido hay cambios importantes seberino y raúl han caído al puesto 18 por analizar el último tramo tiene algún problema claro porque el último que tenías no era de el cuarto faltaba el último y después del quinto a los líderes son y manuel cengo y joseba rodríguez que llevan una diferencia de 5.5 puntos a delfín vigil y jonathan médica número tiene que coche es el de ellos es el número 31 a ver si lo vemos por aquí luego vale o sea que el 31 van líderes ahora bueno al principio no en principio todo bien por aquí así que te vas por ahí a dónde vas a ir ahora a ver una salida por ahí porque el único sitio donde los puedes estar no bueno pues nada aprovecha a 50 por hora bueno es un rally de regularidad ya sabes lo que hay no te has acostumbrado a la velocidad la montaña y todo esto yo tengo un coche aquí venga pues nada nos vemos vale venga entonces el vehículo de los cabal líderes ahora mismo no 31 que recordamos que son y manuel cengo y tía y joseba rodríguez que vienen de navarra y navarra de corren clásico bueno a ver si luego podemos verlos y aquí qué pasa vamos a ver tenemos problemas en el 5 qué pasó el coche mira que fusible un cacho de alambre algo así esto se puede estropear por unas cosas pero por electrónica nunca de la u este coche es bueno se es matriculado bueno de la u no de la u ya tiene sus años estaba pensando en aún no 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 de los 80 pues allá que se va con el porche fran y luego ya será y a mayor con éste en el momento si está la cosa aquí está en la posición de comentarista dani que acaba de hacer un repaso puede repasarlo si quieres a la camarina lo que acabas de decir aquí de cara a la afición las posiciones en la categoría general primero el 31 que ya lo habíamos dicho antes rodríguez y golpeó 205 gtx segundos del fin vigil y jonathan medina terceros david gutiérrez y rodrigo garcía cuartos pachul y barri iván prieto quintos jorge garcía y david rubio y luego en el trofeo del sella en la posición que casi me cargo la camarina primera posición juan diego herrera y toño domínguez segunda adrián somoza y ángel manuel padín tercera mario pareda hugo batalla y en regulidad clásica primera posición para pablo gutiérrez y juan josé gonzález la segunda para raúl y david centelles no perdón la tercera la segunda para miguel sánchez y daniel tirados y la tercera para raúl y david centelles en regulidad clásica pues así está la cosa y nos queda lo que es esta segunda sección y a ver lo que pasa porque en esto cambia mucho las posiciones sobre todo además que queda ese tramo final que sabemos que todos los años suele dar muchos vuelcos a la clasificación por el tema de que se hace por tablas y es un tramo que siempre da mayores diferencias a ver si podemos hablar con los primeros luego a ver si no nos coincide que estén que estemos dando ya salidas y podemos hablar con ellos estaremos un poco atentos está el coche para aquella zona de allí allá a aquella parte entonces bueno salimos un poco atentos ahora voy a aprovechar y grabar con la camarena tenemos aquí pues la tercera de premios después posterior a la llegada con una tercera a todos tanto ganadores de la general como ganadores de las diferentes categorías el trofeo del sella en la manera clásica y luego también hay un premio especial tanto para los que se ven por equipo este año como ya habito a otros años que es el trofeo del último tramo del sella que tiene a su vez los propios premios para los que hagan los mejores resultados en ese tramo del defenso del sella bueno pues ahí saliendo ahora el vehículo número 14 de javier iglesias y maría sedantes es por sierra y el 15 que van octavos ahora mismo en la clasificación las teorías turclas y josé manuel garcía y maría josé fernández con el clio williams es el número 15 y detrás de ellos están la lucha por los puestos de cabeza el de pacho unibarri y iván prieto que son cuartos clasificados sobre este por fiesta y señor muy bien clasificados en la pelea están a 13,2 puntos de los números estamos también para tomar la salida número 21 están en el puesto decimoquinto de la general y Eduardo Somiedo con los que hablábamos antes era uno de los con los que hablábamos aquí de 22 de Cine Hill y Jonathan Medina con el Audi 80 Coupé que marchan en la segunda posición nada más y nada menos fíjate llevan dos dos doses ahí y otro dos en la clasificación y son tres doses muy buena muy buena ¿no? por la mañana así que aguantar aquí ahora y que no se os escape el podio venga 5 puntos y medio de los líderes venga suerte ahí están con ese vehículo número 22 con ese Audi 80 Coupé del año 92 que también lleva dos todos los dos todos los dos el número 23 Alberto Martínez con Ángel Ángel Martínez y Alberto hermanos ¿no? hermanos claro los organizadores del rally de Navajo claro es verdad que hablábamos antes con vosotros que están en el puesto 38 de la clasificación estoy con las gampas de cerca entonces de lejos veo peor ahí está coche número 23 se aprueba el día en junio ¿verdad Dani? el 24 24 de junio no recuerdo mal 24 24 de junio rally clásico Tierra Estella 24 ese rally clásico que no es que sea de Tierra es que es la Tierra de Estella la Tierra de Estella sí señor muy bien pues nada ahí preparados ya para tomar la salida igual que aquí estos vehículos ahí van y a ver se da la tarde un momento fijaros se ha cambiado un poco el cielo está nublando esperamos que no nos llueva venga suerte aquí van saliendo todos estos vehículos 24 horas está lo de la huerta y Santiago Pellicero con BMW 316 ¿cómo la cosa? es el último trago que hemos aparecido casi en Murcia bueno así conocéis otras zonas de Asturias guapas venga suerte se han ido hasta el puerto 128 de la clasificación por culpa de ese despiste pero bueno son las cosas que tiene el SOR Rally no conoces el recorrido ¿de dónde sois? yo de SOR Rocha y este de Bilbo a ver Skadericuk mira que buena mira tienen apoyo aquí fíjate hombre jajaja al directo oye nunca se sabe lo que puede pasar aquí mira ahí está ahí va el patrimonio de de Iván y Mayra del 25 aquí del 26 Raúl García y Rafael Cuervo con el Citroën XCT y nos estamos acercando a los líderes vamos a aguantar aquí en la camarera un poco Iván y Mayra van a su puesto 37 de la gente después de nuestra voz esta mañana en el 37 ahí va el número 27 Luis Menéndez y Wendy Woodman con el Golf y aquí el 28 Massimino Cuesta y Oscar Cuesta con el Ford Replica XR2 ahí va venga suerte padre hijo ahí va veo que arreglaron el 29 que andaban ahí con problemillas ya va bien ya va bien con calambre pero arreglamos vale vale no era tema eléctrico entonces no estos coches lo que tienen antiguos con un alambre y una cinta americana se ha colado todo eh unas guanidas y ya está Luis Javier Collado que guapo el apellido y Ignacio Laviada ahí están los dos venga el número 30 el número 30 que tenemos por aquí a ver el número 30 que viene por ahí es Miguel Ángel Arguelles y Borja Casquero que antes nos habían preguntado precisamente por Miguel Ángel y el tipo Borja a ver cuándo salía cuando llegaba 34 34 34 ahí vamos a ahora te voy a dejar a los mandos porque voy a grabar esta marina a los que vienen a la detrás con el número 31 el mando al cangoite y Oseba Rodríguez 205 vamos a ellos son los líderes aquí bueno que va bien la cosa ¿no? si no la podemos caer ahora aguantar ¿no? a ver que toca a ver que tal va la cosa muy bien venga enhorabuena eh venga seguir así número 35 eh Gustavo César Alinca y Víctor y Víctor ahí están los dos en la caparita está un poco lejos pero bueno ¿cómo va? a ver a ver a buscar si toca buscar muchos que no van muy bien eh a ver problemas dice que problemas o sea que a ver bueno voy bajando y no los encuentro que vaya mejor la cosa venga ahora lo vemos y aquí ahora número 36 Rubén Saiz y Jesús Saiz padre hijo no a ver si no si padre hijo muy bien venga ya está en clase ahí preparados también para tomar la salida la lista de inscritos y seguidos en la clasificación tiene los 26 y 27 para el número 38 y el número 31 todos son curiosos y Antonio Iglesias y Rocío que son los equipos que están muy por delante de su número en la lista de inscritos que eso siempre es significativo es muy 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 raro muy bien Rocío ahí a la derecha eh muy bien muy bien hay hombre algo tendrá que ver algo con el conductor también hay que llevar uno pero ya sabemos que en regularidad de la derecha el copiloto tiene mucho que decir opción 41 Antonio Iglesias Rocío Iglesias con Golf CTI y 42 aquí los tengo Pablo Cuenco y Martín Romero con este vehículo número 42 rumbo norte al curso 1300 muy preparados para tomar la salida quien está no han tenido una mañana demasiado buena está en el puesto 79 ahora mismo a ver se le da la jornada de tarde a este equipo porque por lo que lo haga se lleva la suerte ni la que hacer ahí está ahí lo llevan ellas en esa pegatina en la parte trasera del Mazda 33% del Mazda 33% del Mazda 33% del Mazda y un 1% de la suerte a ver a Chuli eh ¿te gustó? ¿te gustó eh? si eh bien ¿no? suerte aunque solo sean 1% ahí está hoy está mala muchos golf que tenemos en este rally este particular lo vemos además un aspecto impecable ahí está los invitantes grabando en el motor y ahora grabamos el coche de su salida este vehículo número 65 de Juan Carlos del Valle y Martín Gallo y aquí el número 66 que es Juan López de Rojas y Elena Rodríguez se ocupan el costo 50 de casa bueno mejor que el número que lleva en el coche ¿no? o sea que bueno si señor muy bien Elena eh muy bien ahí a la derecha si señor muy bien preparados también para tomar la salida a ver esta jornada de tarde nos vemos luego por aquí eh venga se alta y el 68 Juanfalo García y Pedro García el golf vemos que van a este paso por aquí por delante de nosotros en este momento con el 105 puesto 100 de la concentración puesto 100 bueno había dado un 5 por delante o sea que vamos a estar mal ahí va la cosa ahí va la cosa bueno pues que ahí mirando el copi cuando tiene que salir muy bien importante y hacer este tramo enlace hasta el tramo del estatus para allá que se van se van para el pito para el pito van a hacer torre y luego llegan hasta el alto del pito y luego bajan por Oroño ah o sea van por torre por torre o sea cogen por aquí por encima del puente por ahí se van allí para allá cogen por la nacional y luego se desvían a la izquierda y luego salen a Collía y luego de Collía a la derecha para el alto del pito para el alto del pito y aquí el 106 sí que están 57 puestos por delante de su número están en el puesto 49 y segundos de esta clasificación de la regularidad clásica sí, muy buen radio Osiris Mortera y Víctor Manuel Montilla o sea que va bien la cosa ¿no? no, no estos son Miguel Sánchez y Daniel Tirado ah es que no tengo yo el 106 estamos tengo aquí bueno vamos a rectificar dime nombres sí es que no me sale el 106 aquí en mi hoja es que no me sale el 106 aquí pensaba que era el 107 el 107 esto sí Osiris este señor este es un dios egipcio y Víctor Manuel Montilla sí señor dios egipcio y dios de la regularidad que va segundo bueno eso también tendrá culpa aquel de la derecha eh Víctor Manuel y es el equipo que va más adelantado con respecto a su puesto de salida es el número 107 y va en el 45 de la General 62 puesto por delante no está mal eh no está mal eh no está mal aguantad la tarde venga hasta luego 111 Daniel Huerta Daniel Huerta y Laura ahora informaciones que me han llegado aquí de voy a preguntar a Laura las mujeres siempre dicen de fuentes bien informadas de lo de lo de lo que se casan que se casan en marzo creo que es la cuarta vez la cuarta vez que se casan no no la cuarta vez que me lo piden ah la cuarta vez que te lo piden me lo estoy pensando aún todavía estás pensándolo no vale 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 si ganamos hoy nos casamos venga vale no tiene chumbo el chaval como va como va suerte puesto 104 de la clasificación muy muy complicado eh dijo dijo ella que si ganaba hoy que se casaba así que no sé que no hay boda eh no hay boda está la cosa complicada eh está difícil está difícil es que es la cuarta vez ya que se lo piden no sé como estás hay que existir eh hay que existir mucho con tanto ya te digo yo eh bueno venga suerte oye va a parecer la pena existir tanto eh si si ahí venga suerte vale y ahora vamos a 217 muy buena Déstor González Cielo y Rodríguez como va la cosa bien bien para ser el primero ah es el primero primer rally de Déstor oye bien oye pues muy bien porque vais en el 64 eh o sea que estás dejando más de la mitad por detrás eh para ser debutantes vais a seguir entonces si vais a hacer más luego si si bueno el campeonato vais a ir a vegadeo y esto bueno depende de como andemos el presupuesto bueno bueno esto es más barato que otras modalidades y tiempo y días y trabajo y todo bueno venga que se dé bien la tarde ahí está el coche número 117 de Héctor González y el hoy Rodríguez muy bien Susana y Javier que con el 118 van del puesto 69 y el 118 Susana y Javier también muy por delante de su puesto de salida ¿dónde sois vosotros? de Vizcaya de Vizcaya capital Bilbao capital del mundo capital del mundo claro pero hay muchos radars por ahí hay en Bilbao hay un túnel ahí que tiene tres radars a la entrada en el medio y a la salida pero está muy bien eso de que pinten los radars por atrás eso tendrían que hacerlo en todos los sitios hay gente que tiene los B te lo aseguro bueno por aquí no hay radar pero vamos hay que ir más tranquilos un que la otra venga suerte hasta luego pues desde Vizcaya ahí está tenemos aquí que desmentir vamos a desmentir la noticia aquí en público que nos dijeron por la mañana que erais recién casados y es ella la recién casada pero no contigo que está el marido en casa y casi la liamos por la mañana así promocamos un divorcio y siempre no puede ser o sea que nada amigos y compañeros de carreras y compañeros de carreras y ya está bueno ahí está 119 Luis Junco y Verónica Iglesias que lleva solo 6 meses casada aguanta ya lleva 6 meses y todavía está casada que es raro porque ya sabe lo que pasa ahora mismo pues hay que se casen para hacer la fiesta nada más sin recaudar y luego se divorcian al día siguiente y reparten nada más lo de recaudar porque vaya como esta cosa bueno hablando de todo esto la carrera bien vale vale puesto 111 al final esto parece ya más la única rosa sección rosa de la camarita bueno venga que vaya bien suerte recuerdos a tu marido vale hasta luego vamos y los que me siguen les percibe justo en la clasificación le he puesto 110 el número 120 Taino García y José Antonio Seco ahí están con el golf vosotros también recién casados? no nos queremos mucho si os queréis os queréis pero de otra manera no? vale vale no no bueno muy buena cosa va bien? lobrado eh? bueno pero bueno habéis comido y tal ahora para frotar la tarde perfecto no? venga suerte hasta luego y ya bueno va quedando menos que van puesto 120 además casi casi sí van ahí David Álvarez y Marcos Roberto estos son de Vegadeo claro o sea que al lado del Suarón y vais a correr la siguiente prueba que es ahí en caso claro el 11 de marzo es un debut absoluto sí 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 con Trump incluido pero ahí ya tiene muy bien muy bien el equipo 124 que también salen en la camarera que hablamos antes con ellos así que que se podrán ver en YouTube bueno si vais para Madrid tenéis que verlo en YouTube el Rally Clásico del Seiya visto de otra forma ese es el nombre vale? venga suerte Teresa Casares y Luis Pérez con ese BMW 325 la condición de Teresa para venir aquí no voy yo conduciendo voy yo conduciendo y el 125 Samuel Collia y Juan Carlos Aguillaño preparados para tomar la salida también como van? puesto 100 puesto 100 por delante de de su número de su número que bueno esa suba de la iconol ya no es Montecano eh señor 125 bueno ahora ya para lo que quiera voy a seguir grabando con la camarita si no me queda su batería 127 Alfonso Camus y Cristina Fernández no ha rezado no ha rezado no ha rezado van de 106 eh ya dejaron la 20 por detrás ya van recuperando van recuperando vienen de Cantabria digo yo esas pedacinas ahí de la roca y de Carriedo eso que suerte de por ahí eh es de Cantabria bueno a ver vamos a grabarlos aquí para Camarín que se les vea que se les vea míralos aquí aquí están los rezados ahí va que se les vea bien venga suerte hasta luego después del tercero lo que había obtenido aquí de vuelta pues entre las 6 a lo menos por aquí ahora lo miramos espera que déjame pongo las gafas y ya tengo yo aquí la chuleta a las 17.55 he llegado arriba de 6 ya y paso por podio para recoger la placa de finisher tiene una placa finisher eh aquí hay placa de finisher para todos todos que lleguen a meta tiene su placa de finisher pues allá que se van ese último vehículo 127 y ahí el coche escoba coche escoba así que venga lo vamos a dejar aquí y luego pues lo dicho a las 6 menos 5 volverá aquí a esta zona todos los participantes el primero el primero no todos a esa hora llegará más o menos el número uno el número uno y a partir de ahí pues nada venga aquí esta salida de de estos vehículos participantes en este cuarto rally clásico de Sella memorial Pancho del de que en este cuarto se se en este cuarto salido en el ¡Suscríbete! 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 Bueno, volvemos al sitio porque no habíamos dicho nada, pero ya habíamos salido del sitio, hemos ido a recargar pilas otra vez, ¿eh? El refuelín de la tarde. El refuelín de la tarde. Y ahora está fresquillo, oiga. Sí, sí, está fresquillo. El sol está nublado. Sí, sí, está fresquillo. Y nos vamos ahora, nos vamos a ir ahora a hacer... Bueno, pues dentro de poquito ya van a llegar los... los primeros. Así que, bueno, vamos a ir ya dentro de nada con el tema. ¡Hay que ir abrigándose, señores! ¿Cómo va? ¿Cómo va? Bueno, pues de momento muy bien. A ver si... llegan todos ahora aquí. Bueno, ya terminamos y... y que todo... que todo salga bien. La gente contenta porque, oye, por lo que hemos hablado nosotros con ellos, ¿eh? Hablamos en el mediodía, así, todo el mundo resaltando por la organización y por todos los tramos que les encantan. O sea, que están todos contentos. Bueno. Sí, sí, sí. Nos alegramos mucho porque, la verdad, trabajamos mucho, mucho, mucho para... Y que está muy bien medido. Sí, que está muy bien medido. Con la importancia de regularidad, ¿eh? Bueno, la verdad, bien medido que... lo medimos... Conjunto con Kuni, pero... Ponte aquí también, hombre. Ponte aquí, también, hombre. ...que somos los que... controlamos del tema de medición, y bueno, pues... lo midió a él por un lado solo, y yo por otro solo, y después coincidimos en las medidas, las ajustamos, y... y entonces, por eso está bien medido. Sí. Sabíamos que estaba bien medido. Sí. Como... Oye, estamos a andar en regularidad. Como estáis de ello, ¿eh? Claro, no hay mejor cosa que estar de ello para luego organizar un rally, claro. Entonces, sabíamos que el rally estaba bien medido. Bueno, nada. De momento, contentos. Ahora que... que llegue todo el mundo aquí, que... empezar a entregar las placas de Finisher, y... y bueno, felices y... Tenemos unos premios muy especiales este año, ¿eh? Oh, muy guapos, muy guapos, muy guapos. Muy guapos. Vamos a... Vamos a verlo. Vamos a verlo, venga. Muy guapos. La verdad. Es expresamente... Es de México, ¿eh? Cuidado, cuidado. Es expresamente en el avión. Con ellos en el avión. Sí. Y pasaron bien. Los llevó en la mano, o puestos, no lo sé. A ver... Ah, ya están aquí arriba, ¿no? No sé si puestos o en la mano. Ah, no. No, los especiales. Es especiales. Estos son los de Finisher. Esto es como la chapela de Haikibed. Pues aquí tenemos otra cosa. Sí, eh... El mexicano, ¿no? No, no. Bueno, charro. Míralos. Míralos. Bueno, no... Mira. Estos traídos de México, ¿eh? Para los campeones, ¿eh? Ahí está, mira qué guapos. Sí, señor. Mira qué guapos. ¿Eh, pasada? Muy guapos, muy guapos. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sé que pasaste con eso en el avión. Sí, señor. No, hombre. Sin problema. Todo el viaje. Mira, pasada, ¿eh? Mira, pasada, ¿eh? Ahora, ahora... Pesa. Todo el mundo por allá. Todo por aquí. Sí. Pesa, ¿eh? Ahora que vayan todos por allí, les dices que hacen la vuelta y vienen al pollo. Vaya, vaya, ¿eh? Sí, sí. Pesa, pesa. Hombre. Sí, sí. Tiene su peso. Vieron a mano en el avión. Así... Así nos mandan a bajar con todo lo que te debieron. Pues nada. Vamos a ello. Muy bien. Pesan. Pesan, claro. Sí, y luego las de Finisher. Son estas. Está alguno de allí, ¿o qué? Y en los trofeos también hay sombrero, ¿eh? Y los trofeos también. Que sí. Esos son para todos los Finisher y luego los trofeos de los ganadores también llevan su reproducción del sombrero. Nada, nada, nada. Bueno, pues nada. Tú y yo vamos a ir a la zona de Alpo. Está lista, venga. A Nacho Madreda. Y a Manuel Renduel, esos son los actuales campeones del periodo. Esta modalidad de Alix. La realidad clásica. Y que... Está en el puesto 27, a falta del último tramo. Está cogiendo. Nuestro trofeo es Finisher. Estaban todo bien entre los 10 primeros. Estaban en el puesto 27. Hola. Muy bien, hola. Todo bien. Ya acabó. A ver qué tal, ¿no? La Florida Rallying Team. Sí, la Florida Rallying Team. Vamos a ver qué tal. Venga. Ahí vemos cómo van recibiendo ese... Mira cómo van las ruedas. Ahí. Ahí. Bueno, enhorabuena, ¿eh? Venga. ¿Qué tal, Foy? Muy bien. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Estáis ahí en ellos o no? Bueno. 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 Las tablas. El último tramo. Tío. Tío. El equipo tercero. La clasificación general. Con ese Citroën AX del equipo de Azupla. Uno de los tipos de más nubelos. Y recordemos que hay Skye. Como novedadña casi de 130 equipos. Lo que lo descubrirías. Que se van a dar los resultados de los 5 mejores coches clasificados de la 1. Es un gran páscara. Pues ahí los tenemos en el podio. Recogiendo esos pasperos de Pines. Y hablando ahí también con... con Rie y con... con Fran. 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 sí sí a ver qué van a hacer a ver cuándo vuelve cuando vemos por el campeonato que nos tenéis abandonados qué pasa un par de y no hablamos en youtube o bien en 20 de otra forma y ahí estamos el número 56 y el vengo a y julio vengo a un golpe de muy bien también la prueba y lo vamos con el 57 de la estudia Pancho Villa José Ramón Díaz y David González hoy se previó 106 el fin de cana el fin de cana el 97 y Mario Merallo un P2.3 con esta categoría de regularidad clásica ya quedando menos vehículos recibiendo ahí esos rofeos ahora hablando después de haberlo recibido ya el rofeo de la mano, que no lo tiene en la mano será por siguiente será por siguiente será por siguiente será por siguiente 1,97 y aquí estamos nosotros mira que bien se te ve ahora que no casca el sol cuando el sol, bueno, antes igual se veía pero yo no te veía porque cascaba el sol de una manera que era imposible de ver ni la pantalla del ordenador bueno, vamos con la entrega de premios que esto ya ha terminado así que vamos a ello vamos a ello vamos a ello ¡Gracias! ¡Gracias! Los mexicanos el cheque a los vencedores de este cuarto rally clásico del Seiya vamos esos campeones ¡enhorabuena! ¡Campeones de la cuarta edición del rally clásico del Seiya Memorial Pancho ¡enhorabuena! 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 Número 7, 7, número 7, 7 a la 1, a las 2, a las 3, ahí está, aquí está el número 7, enhorabuena. Guantes, oreja, vamos a comprobar. Bueno, muy bien, enhorabuena a vosotros. Ahí están. Bueno, pues nada, ahora sí que damos por concluida esta edición y abrimos la quinta edición del Rally Clásico del Sella, que va a ser en una fecha similar en febrero. Un millón de gracias a todos por acompañarnos, por haber disfrutado este fin de semana con nosotros y esperamos el año que viene sigáis confiando en nuestro rally y vengáis a disfrutar con nosotros. Muchas gracias. Mira, estamos viendo ahí el trofeo, qué guapo. Están chulos, de verdad que sí. Están chulos ahí como el ahorrito. Como el correr, ¿eh? Al final, ¿qué? Muy bien, ¿no? Bueno, la verdad que después de un año sin correr en regularidad, vinimos a quitarnos el mal sabor de boca el último día que habíamos corrido. Todo el día terceros, cuartos, quintos, finalmente. La verdad que muy bien, contentos. Bueno, andas, pues nada. ¿Ahora a celebrarlo? A celebrarlo aquí con amigos. Sí, sí. Bueno, venga. Gracias, hasta luego. Está ya la cosa un poco oscurilla, ¿eh? Sí. Pero hay gente que todavía tarda en llegar a casa. Sí. Entre ellos los ganadores, que vienen desde el País Vasco. No, vienen de más lejos. Yo creo que los homenarios que llevan, yo creo que vienen del otro lado del Atlántico, por lo menos. Ah, pues igual, ¿eh? Sí, sí. Yo pensé que venían del País Vasco, pero no. Fíjate, hay mala hostia. Yo creo que vienen del Distrito Federal, por lo menos. Vienen de México, por lo menos. Nos adaptamos a cualquier sitio. Míralo, mira qué guapos ahí están. De Irún. Ya sabes que la gente, no son de Bilbao, pero más o menos los mascos nacen de donde quieren. Los de Bilbao son un caso aparte. Son mucho más que los de Bilbao. Estos son de Kipuzpa, ¿eh? Es otro nivel. De más para allá. Ojo que además estamos por encima este año con la Real, ¿eh? Es verdad, es verdad, ¿eh? Bueno, que van muy bien los dos equipos mascos. Que llevan el tono porque sea carnaval, ¿eh? No, no, porque esta es la innovación este año a los ganadores de este rally, la cuarta dicho. Ellos además vienen de un sitio ahí en Sky Esquivel, que se llama Chapela. Lo sabemos bien de los dos últimos años que estuvimos ahí. Bueno, pues aquí el ganador del Clásico de Sella, desde este año, se le da un sombrero mexicano. Y pesan, ¿eh? Que pesan, ¿eh? Entonces estrenamos tradición y palmarés. Sí, señor, muy bien. ¿Era la primera vez que veníais aquí? Sí. Bueno, pues mejor imposible, ¿no? Hombre, pues la verdad es que con un canto a los dientes. Venir de donde hemos venido y ganar a la gente de aquí, que igual está más acostumbrada a estos tramos. Sí. Para nosotros es un orgullo, ¿no? Además, habéis ganado bien, además, ¿eh? Habéis ganado bien, quiere decir que, bueno, había... Siempre en la regularidad histórica, ya sabéis que no es fácil ganar porque te puede ser un tractor, un camión, problemas. Pero bueno. Que han salido. Han salido. Sí, hemos tenido la suerte de solventarlos bien y que nos han ayudado, ¿eh? La verdad. A los que les hemos pasado, nos han dado facilidades. Ajá. Fuego contentos, contentos. Llevábamos cuatro años sin venir a Asturias a correr. Habíamos estado en Llanes hace... En 2018, 2019. Y la verdad es que muy, muy a gusto. ¿Cuánto lleváis haciendo regularidad? Juntos desde el 2014. ¿Desde el 2014? Pero llevamos más años. Yo en el 2009 creo que hice la primera carrera. Sí, yo 2010. Ajá. Bueno, bueno. Y bueno, y hasta ahora. ¿Y siempre carretera abierta o también hacéis de...? No, 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 no. Bueno, nosotros somos gente sencilla. Yo algo encerrada he hecho alguna prueba suelta que me han llamado, pero no. Normalmente los dos corremos regularidad. Allá por la zona hemos hecho también algo de la Copa Escuderías de Cantabria el año pasado. Y corremos por allá muchas veces. Sí, sí. Y ahora, bueno, que se tienen que ir hasta... hasta casa con el coche, ¿eh? Sí, claro. Ahí está el coche. Pero estos los rallies de como eran los rallies en los viejos tiempos. Quieres con el coche de correr, haces el viaje, haces el rally y vuelves, ¿eh? ¿Qué tenéis? ¿Tres horas y pico? Pues tres horas tengo yo y él tiene 3.45. Sí, un poquito más. Y él tiene hasta la frontera con Francia. Claro, claro. Pues nada, pues entonces no nos entretenemos más, ¿eh? Que tendréis que cenar y esas cosas, ¿no? Algo ya hemos picado aquí, alguna cosita de... Sí, lo hago haremos. Si llegan, se pare. Si no, pues nada. Del equipo... Porque corréis con el equipo de Navarra, ¿no? Vení vosotros. El equipo Corren Classic es un equipo que nos hemos juntado gente de la zona. Ahí hay un campeonato como la Copa Escuderías de Cantabria, el Campeonato de Asturias que hacéis aquí. El Corren es un campeonato que hacemos ahí entre varias pruebas. Es que yo veía la N y pensaba que era N de Navarra. O sea, que no es R de... Porque son las iniciales de, digamos, del campeonato que hacemos allí. Ah, vale, vale, vale. Claro, yo ya por mi cuenta ponía N de Navarra, ¿no? Sí, como habíamos hablado hace alguna vez. Hay en Navarra, hay en Guipuzco, hay en Vizcaya, hay en La Rioja y hay en Burgos. Eso es. Ese campeonato tiene seis o ocho pruebas. Siete pruebas van a tener este año. De hecho, el día cuatro, perdón, empieza en Villasana de Mena la primera y el 25 de marzo la segunda en La Rioja. Que están invitados también toda la gente de aquí, si se quieren mover para allí. Si quieren venir, encantados de la vida. Hay muy buen ambiente y es muy divertido. Cuanto más lío, pues mejor. Mejor, mejor para todos. Eso es. Sí, sí. Bueno, pues lo dicho, enhorabuena, ¿vale? Y esperamos veros aquí en la quinta edición. Sí, vendremos. Creo que sí, si no pasa nada raro, intentaremos estar ahí, porque hemos estado muy a gusto. Estáis el número tres y ya con el uno para el año que viene. Eso es, guardamos el dorsal, le quitamos el tres y arreglado, ¿no? Sí, sí, sí. Y nada, pues eso, y ahora ya sin los sombreros mexicanos. Sí, va, hay compucientos un poco. Si no, el coche nunca ve. Todo complicado, ¿no? Si acaso. Bueno, bueno, venga, lleváis ahí un bonito detalle, ¿vale? Vale, venga, gracias, vale. Venga, hasta luego. Esto es para que os hagáis una idea de que todo lo que hay que currar aquí, ¿eh? Y recoger y... ¿Eh? Y eso que este año tenemos a Cursino aquí que nos ayuda y mejor, ¿eh? Pero... Mita la cosa, ¿eh? Recogiendo, recogiendo, recogiendo. ¡Hala! Voy a seguir recogiendo que luego piensa que me escaqueo. No sé si se ve algo, pero aquí hay que currar, pero currar y currar, ¿eh? Sí, para organizar... Currar y currar, que decía la canción aquella mexicana, era así, no era parecida, ¿no? Currar, currar y currar. Era rodar, aquella. Y ya desmontando el podio, después de acabar todo. Ya ves que ya no queda prácticamente nada. Ahí es todo lo que queda. Que desmontan todo y aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada, esto vuelve mañana a estar tal cual. Bueno, dentro un poco ya. Entro un poco ya. Un par de horas, está listo. Esto está liquidado. Así que nada. Bueno, contentos con... Con el rally, ¿no? ¿Contentos? Muy bien, muy contentos. Un año más y bueno, pues ahora nos toca acabar desmontar todo esto y bueno, muy contentos por la gente. En general, todo el mundo nos felicitó, que se lo había pasado muy bien, que habéis sido un rally disputado y muy contentos. Y bueno, que el año que viene, que vuelven, que eso es lo más importante. Sí, sí, ahí está. Ahí está, ahí está. Hay que ganar unos de fuera también, para que vea a la gente que no gana. Ah, bueno, pero eso me gusta, eso es bueno. Para que se animemos gente de fuera a venir. Eso es bueno. Lo que pasa es que, a ver, los de aquí andan muchísimo, o sea, andan muchísimo y de fuera, porque la gente de fuera también nos decía, oye, ¿cómo anda la gente de aquí? Sí. Entonces, cuando se anda a la décima, pues bueno, tienes también el hándicap de que la carretera abierta, el tráfico. Sí, sí, bueno. Raúl y Severino iban primero, si cogieron unas vacas. ¿Se sabe el número de sorteo? Sí, ya fue, ya salió, ¿eh? Venga. Muchas gracias. Y bueno, nada. Nada, pues nada. Todo muy bien, muy contentos, muy felices y encantados. No, no, ¿qué va? Nos fue genial. Trabajo bien hecho y nada. Sí, y nada, Pancho nos estuvo... Sí, estuvo ahí ayudando, ¿eh? Ayudándonos, dirigiéndonos, cumplimos órdenes y salió todo perfecto. Perfecto, pues nada. Un equipo unido jamás será vencido. Los Pancho Villa unidos jamás serán vencidos. Pues nada. El ejército de Pancho Villa, ¿ya sabes? Ahí estamos, ahí estamos. Eso siempre se dice como peyorativo, pero no, el secreto de Pancho Villa es un secreto organizado. Sí, sí, sí. Bueno. Nada, pues oye. Trabajamos. Muchas gracias a vosotros. El año que viene la quinta. Muchas gracias también a vosotros por la colaboración, por lo que nos aportáis, que bueno, es importante hacer las cosas, pero también es importante tener voz que comente y que diga lo que hacemos, porque si no, queda entre nosotros nada más. No, no, no. Vosotros lo hacéis muy bien, hacéis un trabajo fantástico y os estamos también muy agradecidos que siempre estéis con nosotros. Nada, nosotros encantados de que contéis aquí con, aquí con el señor y conmigo. Pues ya es tradición, empezamos la temporada aquí ya, ¿eh? Sí, y ese año con Corsino también. Estaba por ahí con nosotros. Claro, ese año Corsino que nos iba siguiendo. Sí, me iba siguiendo el doble cero para coger un sitio guapo para sacar los vídeos. Ah, no, listo, dice, a ver, que no sepa de todos los tramos, voy a seguir a este, que este seguro que... Este seguro que se ve a donde va. Así que nada, vos. Es que bueno, muy bien. Pues nada, te dejamos que sigas tal y eso, ¿eh? Muchas gracias a vosotros. Venga. Mira, esto que veis no son las luces del Carlos Tartien ni del Molinón. No, es la luz que tiene el coche de Corsino aquí en el medio. Bueno, que nos sirve para grabar esto muy bien. Estupendo, construyas un estudio de cine, ¿eh? Vamos. Ahí está Dani. Aquí está Corsino. Y aquí estoy yo. Aquí hemos llegado ya hasta aquí este vídeo de la camarina. Estamos ya en Gijón, ahora pues yo hacia Oviedo, que me lleva Corsino, y luego él para su zona de confort, que es la felguera. Entonces, nada, gracias por estar ahí. Es el tercer vídeo de la serie que hacemos, los vídeos de la camarina, en este 2003. 2023. 2023. 2023, eso. En 2003 no había camarina todavía. En 2003 no había camarina. Quitarse años está bien. Pero 20 va a ir mucho. Y bueno, no, a ver, esto es más normal. No vamos a hacer falso porque ya sabéis que en la camarina entra. Vale todo. Vale todo. Entonces, nada, espero que os haya gustado el vídeo. Así un poco diferente porque nosotros estábamos ahí con aquello, pues, ¿eh? Entonces, Dani, este ha sido un poco distinto. Sí, pero bueno, también tenemos imágenes de tramo, gracias a Corsino que grabó, que es distinto al del año pasado. A ver, en la variedad está el gusto. Exactamente, hay que ir variando. Cada año hay que ir mejorando, cada vez más, cada vez más, cada vez mejor. Pues así que nada, con este acabamos aquí. Y el siguiente, si no hay novedad, pues será el Rally Costa Brava, que ya será la primera prueba del Campeonato de España de Radies para Vehículos Históricos. Y también del Europeo, además. Dentro de un mes escaso. Sí, es que en menos de un mes ya. Ahí estaremos. Eso es. Y gracias a Corsino, una vez más. Gracias a vosotros por contar conmigo. Hoy no ha necesitado llevarnos el Catering, pero nosotros estábamos ahí, él estaba por los tramos. Lo traía igual, ¿eh? Ya, ya me lo imaginaba yo. De hecho, está ahí. Está claro, está claro. Pues oye, gracias, como siempre. Y nada, hasta la siguiente que coincidamos. Nos vemos, Corsino. Y a todos vosotros, desde el Camp Nou o Bernabéu, nos despedimos. Venga, venga, os vídeos de la camarina. Adiós. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Gracias por ver el video.